Dios te bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una sugerencia que me han pedido de la alabanza del grupo Palabra en Acción en el álbum Jehová es mi guerrero. La alabanza es un medley que empieza con Bendito sea Jehová mi roca y luego se pasa a Señor a quien iremos, luego voz de júbilo y de salvación y termina con una cosa he demandado a Jehová. Te voy a enseñar los acordes base en el piano para que tú también aprendas a tocar esta cadenita de coros y las transiciones de una canción a la otra. Así es que sin más decir, espero que sean de bendición, comenzamos. Ok, vamos a ver la figura y la introducción de la alabanza de Bendito sea Jehová que prácticamente viene haciendo los mismos acordes del coro. Ok, vamos a ver entonces, yo he escuchado que le hace y caemos a Fa. Ok, sería Sol, Sol sostenido, La, Sol sostenido, Sol, Fa sostenido a Fa. Ya caemos con la melodía. Vamos a ver los acordes de la primera alabanza, Bendito sea Jehová mi roca. Fa menor que la diestra, Si bemol, Mis manos para Mi bemol, pelear, La bemol y mis dedos. Fa menor, luego Sol menor, Para La, Sol menor, Si bemol, De Ra, Si, Do menor, Si bemol a Do menor. De Ra, luego Bal, O Dios, Fa Fa, Sol menor, O Dios, A Ti, Do menor, A Ti cantaré, Can, Fa menor, Sol menor, Con Nuevo, Do menor, Con Nuevo, Do menor, Con Salterio, Con Deca cordio, Can, Fa, Fa, Sol menor, A Si bemol, Ti, I, 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 Do, Do, Si bemol, I, Do. Y luego va a hacer Sol menor, Para volver a la otra estrofa. Misericordia mía, Y mi castillo, Fortaleza mía, Y mi libertador. Ok, la misma secuencia, Y luego vamos a traer el coro. O Dios, A Ti cantaré, Cántico Nuevo. Otra vez, Con Salterio, Con Deca cordio, Cantaré a Ti. Y luego vamos a la otra parte. Escudo mío, En quien he confiado, El que sujeta, Al enemigo debajo de mí. Otra vez el coro. O Dios, A Ti cantaré, Cántico Nuevo, Con Salterio, Con Deca cordio, Cantaré a Ti. Y luego va a escudo. Escudo mío, En quien he confiado, El que sujeta, Al enemigo debajo de mí. Ok. Y luego otra vez el coro. O Dios, A Ti cantaré, Cántico Nuevo, Con Salterio, Con Deca cordio, Cantaré a Ti. Aquí vamos al cambio, Se queda en Do menor, Si bemol, Si bemol, Si bemol y Do menor otra vez. Eso lo hace dos veces. La segunda vuelta la hace... De La bemol bajamos a Sol. Y ahí ya caemos en... Ya estamos en Sol menor. Porque vamos a ir a señores a quien iremos, va en Sol menor. Sol menor los acordes, Fa, Mi bemol, Mi bemol siete, Si séptima. Luego otra vez Fa. Este sería como un Fa seis. Añadimos el Re aquí. Y Sol menor. Ok. De La BSi de Téna. Vamos a pasar el... Como un Fa seis. Añadimos el Fa. Sólo en Sol menor, Si bemol... Tu tienes... Re mayor. Luego hacemos Re menor con Fa. Palabras de vida eterna Si hacemos Re menor Con Fa Y Sol menor Eterna Luego es Mi bemol Fa Y vamos a otra vez Señora quien iremos Señora quien iremos Mi bemol Perdón, Si bemol Tú tienes Palabras de vida eterna Y hacemos esta subida con el bajo Para Do menor Caer el coro Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tú Re eres Sol menor Nosotros Do menor Do Sol menor Que tú eres El hijo del Dios Sol menor Y volvemos a hacer Si bemol Fa Y para volver a repetir Señora quien iremos Señora quien iremos Tu tienes Palabras de vida eterna Señora quien iremos Señora quien iremos Si bemol Si bemol Perdón Tu tienes Palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tú eres el Cristo Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tú eres el Hijo Y aquí vemos el cambio Cuando va El Hijo del Dios vivo Mi bemol Fa Y luego Sol Entonces sería Luego hacemos Sol Hacemos Sol Rey con Fa Sostenido Mi menor Vamos Voz de jubilo Mi menor De salvación Sol Ay Si Si Siete Ay en la tienda Ahí hacemos la bajadita Justo Que sería Mi menor Si menor Do Re Y mi menor Ok Otra vez Voz de jubilo Y de salvación Ay en la tienda De los Justo Voz de jubilo Y de salvación Ay en la tienda De los Justo La segunda vez Solo queda en mi Justo Y hace así La diestra de Jehová A C pro Es Do Si menor Si mayor Perdón Siete La diestra de Jehová Sublime Es La menor La diestra de Jehová Se vale en ti Mi menor La diestra de Jehová Sublime El coro Comencemos No moriré la menor Sino que mi menor Y contaré Si siete De Jehová Mi menor Siete Mi menor Y contaré Las obras De Jehová Otra vez la bajadita Voz de jubilo Voz de jubilo Y de salvación Hay en la tienda De los Justos Voz de jubilo Y de salvación Hay en la tienda De los Justos La diestra de Jehová Hace proezas La diestra de Jehová Sublime La diestra de Jehová Hace valentías La diestra de Jehová Sublime No moriré No moriré Sino que viviré Y contaré Las obras de Jehová No moriré Sino que viviré Y contaré Las obras de Jehová Y vamos para el otro Una cosa Entonces hacemos Contaré las obras De Jehová Mi menor Re Do Re Mi menor ¿Qué? Contaré las obras De Jehová Una cosa He demandado A Jehová Y esa Re Busca Si menor Siete Mi menor Y volvemos a hacer La misma figura Una cosa He demandado A Jehová Y esa Busca Re Otra vez Una cosa He demandado A Jehová Esa Busca Re Una cosa He demandado A Jehová Esa Busca Vamos al coro Que esté yo La menor Re Casa De Jehová Sol Todos los días Do De mi vida Fa Si siete Y viviré Y viviré Y viviré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Y viviré Otra vez Una cosa He demandado A Jehová Esa Busca Vamos al coro Vamos al coro Que esté yo Y viviré Y viviré Y viviré Espero que sea Debe